De acuerdo al informe de la situación financiera de la Administración Central al cierre del primer semestre de este año, de cada 100 guaraníes e ingresos tributarios, 53 se destinaron a los sectores de educación, salud y seguridad, que constituyen las principales funciones del Estado. De esta manera, 26 guaraníes fueron para educación, 12 guaraníes para salud y 15 guaraníes fueron para seguridad, que incluye a policías y militares. En tanto que fuera de ello, unos 16 guaraníes fueron destinados para el sector administrativo. El documento destaca que un total de 748,7 mil millones de guaraníes fueron destinados al Programa de Pensión Alimentaria Orientado a Adultos Mayores, mientras que el Programa Tecoponá absorbió 184,1 mil millones de guaraníes. Finalmente, 25 mil millones de guaraníes se destinó al Programa Pupimo Medicamentos y 40 mil millones de guaraníes para el Programa de Subsidio de Frontera. Al cierre del semestre del 2021, el déficit alcanzó 1.927,9 mil millones de guaraníes, lo que representa menos 0,7% del PIB, según el informe.